¡De pie compañeros! ¡De dignidad, revolución o muerte vencemos! ¡Paramundo Martín nos inspiró! ¡Y hoy le surge victorioso en nuestra frente! ¡La bandera roca y blanca nos protegerá! ¡Y una estrella el sendero nos señalará! ¡Paramundo Martín viene rompiendo caminos! ¡Libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo! ¡Hermanos unidos para combatir! ¡Avancemos a la revolución! ¡Construyamos un futuro de progreso y dignidad! ¡Revolución o muerte venceremos! ¡Revolución o muerte venceremos! ¡Que viva la PMLN!